93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me hagan aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas bueno bueno, acá en la saga de Ross Will, ahora se va en la serie, empecemos, Ross Will, figura fantasma, figura demonio, figura de Ross Will, joven mesa de Ross Will, pelota de Ross Will, y figura de villano o villana de la serie y bueno, es una serie bastante chida, que se ve bueno, ya se han hecho su trailer de terror, y ojalá que mandaran a sacar algo de terror, porque hace años no está acá nada de terror en el mes de octubre así que bueno, he esperado que lo... se hagan esta promoción, perdón, si me dio hipo, perdón chicos, así que no sé por qué me da hipo, bueno, grabo ¡Suscríbete al canal!